¿Qué es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña? Y prácticamente en aguas de borrajas a consecuencia del cambio sobrevenido en la normativa promulgada por los grupos parlamentarios de RC, PSC, Junts per Cataluña y los comunes estableciendo una nueva norma de ámbito de esa comunidad autónoma mediante la cual eliminaba directamente esa exigencia del 25%. ¿Y qué ha hecho el Tribunal Superior de Justicia? Pues cuando una de las partes, concretamente quienes interpusieron la demanda, solicitan la ejecución de la sentencia, dice que no puede ejecutar esa sentencia porque ha habido un cambio sobrevenido que deja sin efecto esa norma y que pudiera ser inconstitucional. Por lo cual, acuerda elevar cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. ¿Ello qué supone en la práctica? Pues supone en la práctica una paralización de la ejecución de esa sentencia, del cumplimiento de esa sentencia hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Para lo cual puede pasar muchísimos años incluso, ¿vale? Consecuencia, esto nos pone de manifiesto algo que desde aquí venimos señalando y denunciando desde hace muchísimo tiempo. En España no existe principio de unidad jurisdiccional porque ningún tribunal ordinario tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas, sino que tiene que elevar esa cuestión de inconstitucionalidad a ese órgano político separado, fuera de la jurisdicción, que es el Tribunal Constitucional, y que está regido o sus decisiones vienen determinadas por los equilibrios de los poderes políticos por su propia elección. En efecto, aquí lo que ha sucedido es algo tan sencillo como que el Tribunal Superior de Justicia da la razón a unas asociaciones de padres que entienden que sus hijos tienen derecho a que se cumpla la ley y que se des del 25%, que es ya en sí me parece una miseria de las clases en español, en su lengua vehicular, y el Tribunal Superior de Justicia les da la razón. En cuanto les da razón, se pone en movimiento la maquinaria política y dictan un decreto por vía de urgencia, mediante el cual dejan sin efecto ningún tipo de cuota en la enseñanza de vehicular utilizando el idioma español. El Tribunal Superior de Justicia dice que, naturalmente, está el cambio sobrevenido, no puede aplicar la sentencia, pero dice que posiblemente sea inconstitucional y que acuerda elevar esa cuestión de inconstitucionalidad. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia dice lo siguiente en la última resolución que se ha dictado, que es una providencia en la que le comunican las partes que tienen un plazo para hacer alegaciones para manifestarse sobre esa posible cuestión de inconstitucionalidad a elevar al Tribunal Constitucional. Dice, estamos ante una situación que impide de forma sobrevenida la ejecución de la sentencia como consecuencia de la promulgación de unas normas legales que suscitan dudas de inconstitucionalidad. El caso es que esta norma legal define un modelo lingüístico en el ámbito escolar que resulta incompatible con los parámetros tomados en consideración en la sentencia. Ante ello, como digo, pide a la Fiscalía y al resto de las partes personadas que se pronuncien sobre la posibilidad de elevar esta cuestión de inconstitucionalidad al ver presuntivamente lesionados los artículos 9.3, 24.1, 117 y 118 de la Constitución en relación con el principio de tutela judicial efectiva, así como el artículo 86.1 que permite dictar decretos sólo en casos de urgente necesidad. Y por supuesto, en cuanto a la vulneración de la obligación, que dice también la Constitución y Derecho de hablar, de conocer el idioma que dice castellano cuando en realidad es español. Bien, esto lo que pone a las claras es las miserias de una preponderancia política en el esquema pseudo-constitucional español, en tanto que si existiera unidad de jurisdicción y verdera Constitución, todos los órganos tribunales ordinarios tendrían la facultad para declarar esa inconstitucionalidad y sería el sistema de recursos ordinario y devolutivo el que llegando estos recursos a una sala de lo constitucional en el Tribunal Supremo finalmente decantara si esa norma en concreto es constitucional o no. En este caso concreto, y de ser esto así, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habría podido decir directamente si la norma es constitucional o no y haber obviado su aplicación y dar amparo a estas familias. De esta manera tiene que paralizar el asunto y remitirlo a ese órgano político que en función de su juego de mayoría políticas decidirá sobre la constitucionalidad o no de la norma pasado muchísimo tiempo. En consecuencia, estamos ante el resultado propio y natural de la quiebra del principio de unidad de jurisdicción en la cual cualquier juzgado y tribunal ordinario debería de tener la facultad para determinar si una norma es constitucional o no y aplicarla o no. Otra cosa es, naturalmente, que si el Tribunal Superior de Justicia pudiera determinar esa inconstitucionalidad y continuar con la ejecución de la sentencia a favor de estos padres, la generalidad o estos partidos podrían recurrirlo ante instancias superiores como le diría el Tribunal Supremo, pero entre tantos se produciría la ejecución de la sentencia que de esta manera queda absolutamente mermada. Por tanto, que no se quejen los tertulianos, con esto termino, poniendo o intentando denunciar falsamente la actitud de unos partidos políticos y de una generalidad de Cataluña que simplemente lo que hace es utilizar los instrumentos legales que se encuentran a su alcance. Lo que queda de manifiesto, más al contrario, son las miserias de la ausencia de independencia judicial que para su existencia requiere que todos los órganos jurisdiccionales sean capaces de declarar la inconstitucionalidad de la norma y actuar en consecuencia inaplicándolo en caso de tal apreciación judicial. Gracias por ver el video.